Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Con Herminia Araya Sárate. Herminia Araya, ¿de dónde nos llama Herminia? San Rafael de Heredia. San Rafael de Heredia, Herminia Araya. San Rafael de Heredia. Usted ya es ganadora de un certificado para estar ahí en Hotel Montecampana. Ah, qué día, qué día. Puede ir cualquier día de la semana, menos los sábados. Ah, bueno. Usted lo puede retirar los jueves allá en el restaurante La Terraza, que queda ahí al costado, esquina sur-oeste del Parque Central. Ah, bueno. Oiga, Mike, tiene algo que contarnos para hacerle una cancioncita bonita. Yo viera que me ha ido bien con esto de las parodias. Me han contratado para té, para cumpleaños, para muchas fiestas, ¿verdad? Ahí me puede buscar en el Facebook también, el Campeche Ninka o el 89869731. O se mete a la página faranduleando con el gordo para contactarme y ahí vamos, ¿verdad? No, no, que muchas ganas de ir allá con hotel. Ah, ¿quiere ir a Viridere de Hotel Montecampana? Sí, con mi esposo, que ya no salimos. Ah, bueno. Ya usted es ganadora de un certificado de Hotel Montecampana. Ah, bueno. Ya usted ya ganó. Ya hay José Torres, que está anotando también y grabando el programa. Ya usted va a estar en la lista a partir ya de la nochecita. Ya aparece en la lista de la página faranduleando con el gordo. Muchísimas gracias. ¿Va a saludar a alguien? No, no. Está bien. Así es. A todos los amigos aquí en San Rafael Derecho. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Ok. Pero ve lo que es la suerte, que no andas con carajada. Herminia ya ganó solo con la llamada. Y por eso yo le digo, pa' que se acaben los males. Pues yo suelto mi guitarra, vamos a los comerciales. ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook para Anduleando con el Gordo. 107.1 FM ¡Gracias por ver el video!